Por eso te envío esto, pa' que escribas de una vez, joputa, me cago en tus muertos, cabrón. Hola. Buenos, buenos, buenos días desde Fuerteventura. Hoy es el último día aquí en Fuerteventura y... Jo, no me apetece volver a la vida real, la verdad, porque estaba aquí yo como muy jajajaja, que happy soy, pero en realidad no, la vida real es una mierda. Sí que, wow, empezamos bien el día. En fin, pues vamos a desayunar esta cosa tan maravillosa. Sniff, 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 nos estamos yendo ya. Uy, yo sin las gafas de sol. Nos vamos ya. No quiero volver a la realidad. Mirad, soy yo ahora mismo ese flamenco. Manel, en plan, no quiero, no quiero, aunque en realidad el flamenco solo tiene cara de hola, estoy aquí, ¿no? Pero yo la interpreto como, no quiero, no quiero. No, cara. A ver, hemos bajado del bus en plan, íbamos para el aeropuerto, nos hemos bajado en plan para ver las dunas, que está muy bien, pero es en plan, bueno, pues vamos a perder el avión, ¿no? Que bien, no, en plan, nos han dicho, tenéis como tres minutos para ver las dunas, haceros una foto y irlos a la mierda. Ay, no, pero hay arena y yo voy aquí con las zapatillas. Vamos tardísimo al aeropuerto, muy bien. En plan de que, creo que, o sea, en plan de que en tres cuartos de hora sale el avión y seguimos en el bus. Posiblemente en 20 minutos cierro las puertas o así. En plan, bueno, pues creo que nos vamos a quedar en Fuerteventura, la verdad. Así que, mira, no sé, se alarga esto o cómo va, no sé, es que estoy flipando, la verdad. Bueno, buenas noticias, al final hemos llegado. No perdemos el vuelo bien, pero justísimo, hemos estado corriendo y encima había una... Hemos entrado al aeropuerto, todos súper estresados, en plan de, ah, perdemos los vuelos, tenemos que correr. Y había una periodista en plan, no sé ni de qué medio era, que ha empezado en plan para grabar y ha dicho, ah, poneros aquí, por favor, a ver, cerrar el plano, colocaros, decir no sé qué. Y es como, a ver, ¿no veis que, sabes que estamos a punto de perder, en plan, que estamos, vamos, estresados de la vida? Pero bueno, al final hemos llegado. El tío de delante, yo, un puto corta uñas, y el no, tras que miraba el corta uñas durante media hora, hablando con el guardia civil, ¿qué hacemos con esto? Yo quiero volar, ¿sabes? Hagan lo que quieran. Yo que te lo he colocado todo de puta madre y no llevo nada, me dejas ir, me... No. Bien. Pero bueno, ya está. Bueno, pues nada, se retrasa el vuelo un rato, en plan, de que los de Madrid tenían un vuelo más tarde y ya están embarcando, y nosotros, pues, aquí estamos esperando que ni siquiera está el avión aún, o sea, que es muy bien, es todo maravilloso. Me encanta volar. Encima de eso, nos vamos a comer hasta las ocho de la tarde, por lo menos, en plan, bueno. Bueno, a ver, el avión se puede comprar comida, pero claro, la tienes que comprar. Somos youtubers, ¿no? Somos prácticamente mendigos. Ya, exacto. Si las cosas no nos dan gratis, no tenemos nada. No acabamos de llegar a Barcelona. La verdad es que no me apetece a mí ahora mismo la realidad. O sea, no me apetece, porque te... No. Un ratito más de no realidad, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y si no... Y si no... Pues, se acabó de llegar a mi casa. Pero mira quién está aquí. Mi Yoli. Felice. ¿Qué haces, guapo? ¿Me has echado de menos? ¿Me has echado de menos? ¿Me has echado de menos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Eh! Está... Está como una cabra ahora mismo. Está loquísimo. ¡Uli! ¡Uli! ¡Eh! Ya me ha arañao. Ya he estrenado arañazo. En fin. Lo primero que he hecho a nada más llegar ha sido poner una pizza en el horno. Porque no hemos comido. O sea, no he comido en plan... Nos hemos ido... Claro, es que salía a la una y media el vuelo. Bueno, a la una y media. Teóricamente, porque ha salido como a las dos y media. Pero salía a la hora de comer y tal. No hemos comido. O sea, me he comido unas chocolatinas en el vuelo en plan... Para no morirme y tal. Pero no he comido. Y son las 7 de la tarde. Claro, para mi cuerpo son las 6 de la tarde. ¿Sabéis? Y el lag, porque en las Canarias eso es una hora menos. Ahora mismo en las Canarias serían las 6. Pero para mí son las 7... Casi las 8 ya, en realidad. Voy a comerme una pizza a las... Una hora rara, porque es mi comida merienda cena. No, luego cenaré otra vez. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Me lo he pasado genial. Muchas gracias a la Network, a Twiwok, por organizarnos esto. Y a Fuerteventura por acogernos también. Y no sé mucho mejor más que decir. Que espero que haya más de estas. Y que me ha encantado ver a todos los compañeros de la Network, de... Y youtubers y todo. Y ha sido muy guau. Me lo he pasado muy bien y no quiero ver a mí. La verdad es que no estoy preparado para la realidad. Pero bueno, esta noche me voy a una fiesta Spice Up Your Life. En Barcelona. En plan, llevo todos los días de fiesta. Todas las noches de esta semana he estado de fiesta. Incluso a veces de día también. En plan, todos los días he estado de fiesta. Pero esta noche llegaba a casa. ¿Y qué hago? Irme de fiesta otra vez. Porque soy así. En fin. Mientras sea joven y pueda. Aunque estoy hecho mierda. Pero da igual puedo. Pues me lo permitiré. Y que nos vemos a la próxima. Paz y gatos. Y muchas gracias a vosotros también por acompañarme en este viaje. Y en todos los que hago. Paz y gatos.